con lógica proposicional. Para hablar de este tema, lo que vamos a tratar de entender es que es una proposición. Una proposición es un enunciado, puede ser un mensaje, en la cual nos puede indicar si es verdadero o falso. También tenemos que entender que hay dos tipos de proposiciones. Proposiciones simples y proposiciones compuestas. ¿Cuándo se dice que una proposición es simple? Cuando solamente nos indica una proposición, o un enunciado, o un mensaje. En este caso, por ejemplo, el gato es mamífero. Es una proposición, es un enunciado. Pero, si a mí me preguntan, ¿esta proposición es verdadera o falsa? Yo puedo decir que esta proposición es verdadera. El segundo ejemplo dice, Juan es ingeniero. Es una proposición, es un enunciado que puede ser verdadero. El siguiente ejemplo me dice que 5 por 9 es igual a 50. Es una proposición, es un enunciado matemático. Pero, si a mí me pregunta, ¿este enunciado será verdadero o falso? Yo diré que este enunciado es falso. ¿Por qué? Porque 5 por 9 es 45, y 45 no es igual a 50. El último ejemplo, esta es una ecuación matemática, ecuación de primer grado. Pero es un enunciado. Ahora, puede ser verdadero o falso, dependiendo del desarrollo que nosotros podemos realizar. ¿Y cuánto es una proposición compuesta? Una proposición compuesta es cuando va a ser enlazado, unidos por los conjuntos, por los conjuntivos, por los conjuntivos lógicos. Esos colectivos lógicos van a ser y la confusión o la disinción débil o la disinción fuerte, la condicional, la bicondicional o la negación. Estos colectivos lógicos es la que va a conectar, va a enlazar a dos proposiciones simples. O puede ser 3, 4, 5, dependiendo de las oraciones que nos indican. Por ejemplo, Rosario es estudiosa. Es una proposición, y esta proposición podemos nombrarlo o escribirlo con la letra P. Pero ¿qué estoy observando? Acá hay un colectivo lógico lógico que dice, entonces, es la condicional, entonces, aprobará el examen. Q. Si yo deseo, podría sacar si este enunciado es verdadero o falso. La siguiente dice, Luis ahorra dinero. Hasta ahí nomás, ¿no? Luis ahorra dinero. Proposición P. Aquí viene el colectivo lógico. Si, solo si. Si, solo si. Quiere comprar una casa. Entonces, nos damos cuenta que a dos proposiciones simples, el enlace, el enlace será la bicondicional condicional. Y acá será la condicional. También puede ser la conclusión o la disinución débil o la disinución fuerte. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También, Sojita, les he mandado la tabla de la verdad. ¿Cómo formamos nuestra tabla de la verdad? O sea, el tipo de esquemas. Veamos la tabla de la verdad en los siguientes esquemas moleculares. Hay tres tipos de que tenemos que escribir acá. Cuando es tautología, cuando es una contradicción y cuando es una contingencia. Para esto, me voy a tabular, voy a tabular el siguiente ejercicio. ¿Cuántas proposiciones se presentan en este esquema? Se presentan P, Q, P, Q. Solamente dos proposiciones. Mi fórmula general va a ser 2 elevado a la N. ¿Y quién es N? N va a ser la cantidad de proposiciones que participan en el esquema molecular? ¿Y cuántos participan? Dos. Reemplazando a N sería 2 y 2 al cuadrado es 4. ¿Qué me indica el 4? Me indica que debe cuatro elementos en cada una de las proposiciones. Y en esta proposición B tendrá que ser mitad, mitad. ¿Qué indica eso? Dos verdaderos, dos falsos. Y mitad de dos es uno. Entonces dice verdadero, falso, verdadero, falso. Mi esquema está trabajado aquí. Ahora lo que yo voy a buscar es la matriz principal. Tengo que tener en cuenta los paréntesis, los corchetes y las llaves tienen una función muy importante. Separan los ejercicios. Entonces yo veo aquí un paréntesis. Podría ser el primer ejercicio. Ve otro paréntesis aquí. Podría ser el segundo ejercicio. ¿Y qué colectivo lógico está solo? La condicional. La palabra entonces. Entonces para mí esto va a ser mi matriz principal y esto es lo que a mí me va a dar la respuesta de toda esa tabulación. ¿Listo? Ya. Continuando con la explicación. Si nosotros ya cogimos nuestra matriz principal, nosotros vamos a comenzar a tabular la primera o la segunda o la segunda o puede ser la segunda o la primera. No va a afectar el desarrollo. La conjunción y. Pasamos o transcribimos los valores de T y los valores de Q. Cuando es verdadero en la conjunción. Dice el antecedente. El antecedente y el consecuente son verdaderos, la respuesta será verdadero. Si no encuentro estos dos valores, el resto será falso. Comenzamos a tabular. Verdadero, verdadero, verdadero. No encuentro dos verdaderos. Tampoco, tampoco. ¿Qué me indica? Falso, falso, falso. Me voy a la segunda. En la disyunción débil. ¿Qué dice? Si el antecedente es falso y el consecuente es falso, mi respuesta será falso. Caso contrario será verdadero. Mira, no encuentro. No hay dos falsos. No hay dos falsos. Aquí encontré uno. ¿Qué van a ser estos? Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, no hay negación. No hay ni una negación. Trabajaremos estos dos tramos para encontrar mi matriz principal. ¿Qué dice la condicional? La condicional dice si el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, la respuesta será falso. Comencemos a tabular. Verdadero, verdadero, te va a dar verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Entonces la matriz principal dice verdadero, verdadero. Entonces que esta proposición compuesta es verdadero. Y por lo tanto se va a denotar que es una tautología. Pasamos al segundo. Transcribimos igualito de la misma explicación que la anterior. Tratamos de buscar. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Aquí está nuestra matriz principal. ¿De quién? Del corchete. Pero este corchete tiene una negación. Ah, quiere decir que la matriz principal pasará a dar como respuesta la negación. Y simplemente comenzamos a trabajar como la anterior. Si los dos son verdaderos, serán verdaderos. Tengo uno, falso, falso, falso. Q es una proposición simple. No hay con quién poder hacer la tabla de la verdad. Simplemente pasaremos los valores que indican. Me voy a mi matriz que está dentro del corchete. Si la primera es verdadero, la segunda es falso, será falso. Caso contrario será verdadero, 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 verdadero. No hay que elementos que tengan similitud a la fórmula que nos indica. Y por lo tanto, si a mí me sale todo verdadero, hasta ahí esta autología. Pero nos damos cuenta que acá hay una negación. Entonces, todos estos elementos serán lo contrario, falso, falso, falso. Y esta es mi respuesta principal. Este va a ser mi matriz principal. ¿Y qué me está indicando? Una contradicción. Nos vamos al tercer ejemplo. De la misma forma trabajan dos elementos, ya los he explicado hace un momento. Tenemos dos paréntesis, que es uno, dos. Aquí está nuestra matriz principal. Negación, negación, no existe. Transcribimos los elementos que corresponden y luego comenzamos a decir, si uno es verdadero y el otro es falso, me da falso. Si no encuentro esta respuesta, serán verdaderos. Mírame. Verdadero, verdadero. Aquí tengo verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero. Paso al siguiente. Debo encontrar que sea la primera falsa, la segunda falsa, para que sea falsa. Caso contrario, sea verdadero. Aquí es verdadero, 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 falso. Ahora me voy a la bicondicional. Dice, si los dos son verdaderos, será verdadero. Y si los dos son falsos, también serán verdaderos. Comenzamos. Verdadero, verdadero, correcto. Verdadero, falso, será falso. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero, falso, falso. Esto viene a ser mi matriz principal y se va a llamar contingencia. Resolvemos algunos ejemplos, ejercicios que se ha planteado. Verdadero, si la condicional, si P es igual a falso y Q es igual a verdadero, ¿cuál es el valor de la verdad? Me está diciendo, P vale falso, Q vale verdadero. Mi matriz principal, mi respuesta va a ser esto. ¿Qué respuesta voy a obtener? Es simple. Es de la condicional. Si el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, mi respuesta será falso. Si lo encuentro, será verdadero. Tengo falso, verdadero. Está invertido. Eso me tiene que ser verdadero, falso, para que sea falso. Entonces, esta respuesta es verdadero. El tercer ejercicio también es idéntico. La misma implicación me dice que P toma el valor de verdadero y Q toma el valor de falso. ¿Qué es lo que tengo que saber en esta confusión? Que si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, los dos me van a dar verdadero. Si no encuentro esos dos elementos que indica, será falso. Por lo tanto, la respuesta aquí es falso. Porque es verdadero, falso, me va a dar falso. Pero es decir, si hubiera sido verdadero, verdadero, mi respuesta es verdadero. Dime, dime. Continuando con los ejercicios, vamos a la número cuatro. En la cuatro me pide que en cada uno de los casos se escribe el valor de la verdad. Puede ser verdadero o falso, según como corresponde. En la primera, si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, mi respuesta será verdadero. La segunda, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, será falso en la condicional. Entonces acá, tengo falso, esto puede ser verdadero. O como tal, un falso, falso le va a dar la verdad. La contradicción de P es negación y por lo tanto P será verdadero. Y la decisión fuera, si los dos son falsos, van a ser falsos. Si los dos no son verdaderos, van a ser falsos. Si aquí tengo verdadero, me falté otro verdadero para que la respuesta sea falso. Entonces P toma el valor de la verdad. En la disunción débil, si la primera es falsa y la segunda es falsa, será falso. La primera es falsa, para que la respuesta sea falso, tendrá que ser falso. En la bicondicional, si la primera es verdadera y la segunda es verdadero, mi respuesta será verdadero. La primera es falsa, la segunda es falsa, también será verdadero. Caso contrario, será falso y no puedo ver dos verdaderos ni tampoco dos falsos. Por lo tanto, la respuesta es falso. Luego vamos a resolver de la hoja, ustedes van a tener aquí, yo voy a resolver los impares y ustedes van a resolver los pares y me van a enviar para yo poder revisarles ese trabajo. Empezamos con el primer ejercicio propuesto. Dice, de la siguiente proposición es indicar su valor de la verdad respectiva. ¿Qué nos indica? Si es verdadero o falso. Acá hay dos proposiciones. Dice que cuatro más dos que es seis. Esta proposición es verdad, verdadera. ¿No es cierto? Podría ser la proposición P. Proposición P me da verdadero. Entonces, ahí está el colectivo lógico. Siete es mayor que ocho. Podría ser la proposición U y esta proposición es falso. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la tabla de la verdad, ¿qué dice la condicional? Si la primera es verdadero y la segunda es falso, mi respuesta será falso. Entonces, esa proposición es falso. Ahora tenemos la segunda, donde nos dice que cinco es mayor que dos. Dos. Proposición P. Y esta proposición sí es verdadera porque cinco es mayor que dos. O, la distribución débil. O. Cuatro es menor que uno. Uno es mayor que cuatro. Esta proposición es Q. Por lo tanto, es falso. Tendría que buscar la primera que sea falso, falso para que sea falso. Pero acá me indica verdadero, falso. Y por lo tanto, mi respuesta será verdadero. El ejercicio número tres. El ejercicio número tres me dice, sea la proposición indicada, indicar qué tipo de esquema es. Al decir qué tipo de esquema es, se me está diciendo si está autolóquico, es contradictorio o es contingencia. Bien, trabajan dos, ya explicamos cómo se hacen, cuatro elementos, uno uno de cada uno. Transcribimos aquí los elementos, ¿no? Y Q, su negación, si es verdadero es falso, si es falso es verdadero, si es verdadero es falso, si es falso es verdadero. ¿Qué dice esta proposición? Si la primera es verdadero y la segunda es verdadero, la respuesta será verdadero. No encuentro, acá hay un verdadero. Cumple la relación, tampoco, tampoco. Quiere decir que voy a completar falso, falso, falso. Me voy a la segunda. Dice, si la primera es verdadero, la segunda es falso, será falso. Buscaré lo que dice eso. No da. Acá hay uno. Verdadero o falso es falso. No da. Entonces, ¿qué voy a completar? Verdadero, verdadero, verdadero. Ahora me voy a la matriz principal. Si la primera es falso, la segunda es falso, será falso. No encuentro. Son dos verdaderos. Acá hay uno. Falso. Entonces, este es verdadero, 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 verdadero. Este viene a ser una contingente. Bien, jóvenes. Vamos a seguir continuando en resolver los ejercicios. La número cinco me está indicando sea la siguiente proposición, indicar qué tipo de esquema es. Entonces, lo que yo voy a hacer es rápidamente buscar la matriz principal. Ya indiqué los corchetes, las llaves, me indican un solo ejercicio. Le voy a poner el número uno. Y aquí hay una proposición simple. Le colocamos la número dos. Entonces, la conjunción está anexando, está enlazando a esas dos proposiciones. Por lo tanto, esto me va a dar mi matriz principal. Luego, no tenemos negación. Transcribimos los elementos y transcribimos los elementos. Esta confusión me dice, si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, tendría como respuesta verdadero. Si no encuentro esas dos premisas, automáticamente serán falsos. Comencemos a trabajar. Verdadero con verdadero me va a dar verdadero. Verdadero, falso, me va a dar falso. Falso, verdadero, me va a dar falso. Falso, falso, me va a dar falso. Q. Q. Q el valor era verdadero. La contradicción es falso. Y si este es falso, su contradicción será verdadero. Y si este es verdadero, será falso. Y si este es falso, es verdadero. Voy a trabajar la matriz principal. La conjunción. Si la primera es verdadero, la segunda es verdadero, será verdadero. Busquemos. Aquí tenemos verdadero, falso. La respuesta será falso. Falso, verdadero, también es falso. Falso, falso, también es falso. Falso, verdadero, también es falso. La matriz principal ha salido la negación. Entonces, por lo tanto, esto es una contra, una contradicción. Es una contradicción. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Al construir la tabla de la verdad, indica el número de valores verdaderos del operador principal. Acá ya no me pide si está otológico, es contradictorio o es contingente. Me pide en la matriz principal cuántos elementos son verdaderos. Transcribimos los ejercicios, los datos que le indican el número de valores verdaderos del operador. Q era verdadero, la contradicción es falso. Si es falso, será verdadero. Si es verdadero, será falso. Y si es falso, será verdadero. ¿Qué dice la condicional? Si el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, la respuesta será falso. Entonces, comenzamos a tabular. ¿Verdadero, falso? La respuesta es falso. ¿Verdadero, verdadero? Verdadero. ¿Falso, falso, verdadero? ¿Falso, verdadero es verdadero? Entonces, aquí solamente tenemos un corresponde falso que indica la tabla de la verdad. Q era, el primer elemento era verdadero. La contradicción es falso. Y este es falso, su contradicción es verdadero. Y si este es verdadero, la contradicción es falso. Y si este es falso, será verdadero. ¿Falso? Entonces, por lo tanto, vamos a tabular, vamos a tabular estos dos elementos. Dice, si este es verdadero, también el segundo es verdadero, la respuesta será verdadero. La dos primera tenemos falso, por lo tanto será falso. Tenemos dos verdaderos, la respuesta es verdadero. Tenemos verdadero o falso, la respuesta será falso. Tenemos dos verdaderos, la respuesta es verdadero. Como respuesta tenemos dos verdaderos. Gracias.